Esta es la sexta edición ya que sacamos a la calle la campaña por unos juguetes no sexistas desde la Concejalía de Igualdad y lo hemos querido hacer con un juego tradicional, la rayuela, que los niños y niñas pueden preguntar seguro a sus abuelas o abuelos cómo se jugaba. Ha sido gracias al equipo de mujeres de Cartagena Ciudad Creativa que nos ha dado esta idea porque es un juego que no tiene género para escapar de los estereotipos sexistas, unos estereotipos sexistas que incluso en la publicidad a veces siguen a día de hoy saliendo y la idea es que los niños y niñas puedan jugar a lo mismo, que no se diferencie y que papá y los reyes magos no se equivoquen este año y traigan juguetes que no sean sexistas, que no sean violentos porque los juguetes no tienen género y se ha demostrado también en este mes de diciembre que desde el Ministerio de Consumo han lanzado una campaña y por primera vez los juguetes se han puesto en huelga una huelga en la que han demostrado que los juguetes sí que quieren jugar con niños y niñas y da igual el juguete que sea queremos resaltar también esa campaña y apostar esta Navidad por un juguete no sexista Es una campaña que se puede realizar de forma interactiva para que toda la ciudad participe animar, queremos que pinten, queremos que aprendan, queremos que se muevan y por supuesto que jueguen y cualquier persona independientemente de su edad, raza o sexo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!